Al interior de una vivienda en el barrio El Recreo en Barranca Bermeja fue encontrado sin vida un hombre identificado como Fernando Sajonero de 59 años de edad. El reporte preliminar que entregaron las autoridades es que se presume que el ciudadano tomó lamentablemente la decisión de quitarse la vida al interior de su vivienda mientras su esposa no se encontraba en el lugar. Sajonero era un reconocido taxista del puerto petrolero recordado por su don de servir, por tener siempre un consejo sabio y por su carisma con los vecinos. Bueno, lo recuerdo como una persona siempre alegre que siempre tenía un consejo para los demás, muy animoso, no sé qué, no entiendo qué pasó con una persona de estas que nunca se le veía un problema, no veía tan asediado como uno que mantiene en el problema. El man, buena gente en el sentido de la palabra, no porque haya fallecido, pero nos queda ese gran recuerdo de un gran ser, de una gran persona como lo fue aquí en este barrio en el recreo. Siempre animoso para todos, nos criamos aquí cuando la cuadra era de tierra y siempre animoso para las cosas, cuando nos iríamos a pajarear, a pescar, a hacer cosas en el monte, allá tirar cauchera como era la costumbre de antes. Y no sé qué pasó, es una noticia bastante triste, con el cual mire, hay bastante gente porque era bastante apreciado en la comunidad. Sí, él era taxista, pero me informan que había vendido el taxi. El cuerpo técnico de investigación de la fiscalía realizó los actos urgentes para la inspección y el levantamiento del cadáver del lugar y posteriormente remitirlo a medicina legal y ciencias forenses. Gracias. 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 Gracias.